El acoso sexual callejero es algo de lo que muchas mujeres son víctimas día a día, víctimas silenciosas porque muchas veces a este tema no le damos la importancia de vida, es algo con lo que ya estamos acostumbrados a vivir, es parte de nuestra sociedad, de nuestra sociedad machista y bueno pues algo a lo que aparentemente no se le puede hacer nada y no se le puede cambiar. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a conversar sobre este tema con José Cabrera que es psicólogo social. Buenos días José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y también estamos con Elizabeth Vallejo que es coordinadora del proyecto Paremos el acoso callejero. Nada más y nada menos Elizabeth, bienvenida. Gracias. Este tema es un tema pues como dije un poco en la presentación a veces invisible ¿no? y del cual se habla poco también. Cuando abordamos los temas digamos de los cuales la mujer es más vulnerable generalmente nos vamos ya al extremo que es la violencia contra la mujer ¿no? y que puede terminar pues en feminicidio. Pero este tipo de acoso callejero que se da digamos de manera cotidiana no se dice mucho. Sí y como yo sí creo que es un fenómeno, un problema de violencia de género definitivamente ¿no? Pero como bien tú dices invisible, invisibilizado porque hay una tolerancia cultural ¿no? Muchos hombres aprenden el piropo, el acoso como parte de su desarrollo en la adolescencia ¿no? Es una manera de afirmar también la masculinidad durante la adolescencia. Entonces es un problema difícil de abordar porque es un territorio un poco ambiguo ¿no? No hay maneras de determinar hasta qué momento un acto es coqueteo, un acto es piropo, un acto ya está traspasando el límite diciendo acoso sexual. Sí ¿no? Para agregar un poco también una cosa por la que nos damos cuenta que es acoso también es que las mujeres tienen miedo ¿no? Muchas mujeres cambian sus rutas, muchas mujeres se cambian la ropa pensando que así van a evitar el acoso cuando en realidad la ropa no es la causa ¿no? Si no es un como bien mencionado aquí un sistema machista. A veces gastan un poco más de dinero también porque para tomarse de repente un vehículo más seguro y causa miedo ¿no? Entonces las mujeres usualmente cuando salen a la calle viven con mucho temor, con miedo y tiene que ver con esto ¿no? Con un sistema en que se les enseña a los hombres a ser agresivos, se les aplaude la agresión, se les aplaude cuando dicen algo a las mujeres en la calle y no se tomen cuenta que esto atemoriza a las mujeres, no necesariamente es bien recibido y se disfraza de piropo a veces. No es, no, pues les digo algo bonito que las halaga pero en realidad hay mujeres que se van con miedo ¿no? Y que ya no quieren salir a la calle o quieren ir acompañadas de otros hombres por ejemplo ¿no? Ahora, lamentablemente también es un tema bien bastante ambiguo porque por ejemplo depende del momento, del lugar, de la situación ¿no? Digamos, lo más sencillo es un silbido ¿no? El típico silbido que se le da a la mujer. Esto en realidad no, digamos, lo que se piensa y lo que se dice es que esto no debería afectar para nada a una mujer. Pero si se da en una situación, digamos, en la que la mujer está sola, es un grupo de hombres ¿no? Siempre va a estar un poco de repente el miedo de que ok, comienza con un silbido y hasta dónde va a llegar ¿no? Pienso. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta el contexto y el escenario donde se realiza la conducta ¿no? Es una mujer que camina por una calle solitaria en donde hay un grupo de hombres, trabajadores, qué sé yo, más o menos clásico, no quiero caer en el estereotipo, por ejemplo, trabajadores en una obra de construcción, una mujer sola. Entonces es una potencial víctima de la situación ¿no? Se va a enfrentar probablemente una situación de este tipo de acoso ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto y también el escenario donde sea y también frente a quienes va a recibir este tipo de agresión ¿no? No es lo mismo un hombre solo a un hombre en grupo ¿no? Yo quería justo preguntar esto, ¿cuál es la medida para realmente saber que estamos hablando de un acoso callejero? La medida está en lo que me dicen ¿no? digamos lo que yo recibo de este grupo de hombres o de este hombre solitario, lo que me dice o cómo me siento yo. ¿Cuál es la medida que me va a indicar que estoy digamos siendo víctima de un acoso callejero? Sí es cierto que hay todo un grupo de cosas que quedan como en una nebulosa en la que cada mujer se siente menos o más agredida. Igual creo que en ambos casos sí es interesante preguntarnos con qué derecho un hombre puede decirle esto a una mujer, o sea, con qué derecho silba una mujer en la calle. Esa mujer no está en la calle para que todo el mundo le diga cosas ¿no? Entonces yo creo que este es el tema con el acoso callejero ¿no? Que hay que verlo como una relación de poder, o sea, una mujer en la calle es más o menos vista por una gran cantidad de hombres, como una mujer a la que se le puede decir cualquier cosa ¿no? Desde silbársele o decirle qué linda, desde el punto de vista del hombre es, él dijo un halago, él piensa esto ¿no? O decirle cosas más fuertes ¿no? como las que ya mencioné. Y en todos los casos lo que estamos viendo es un hombre que se siente con poder y con la capacidad de decirle eso a esa mujer porque piensa que está en su derecho. Que porque es mujer él puede decírselo. Entonces es cierto que hay un camino medio borroso pero en todos los casos en el borroso y en el que es más claro en realidad hay un tema de poder ahí ¿no? O sea, hay un hombre que se siente poderoso y más macho y más fuerte porque le está diciendo esto a la mujer. Este tema es bien, efectivamente bien controversial también porque también no solamente está la pregunta de qué es, digamos, de dónde parte la medida. O sea, si es en lo que me dicen o en lo que yo siento, qué es lo que me incomoda porque a mí me puede incomodar un silbido, por ejemplo. Pero también está, creo yo, con qué intención lo está haciendo el hombre porque si lo hace como tú dices, con la intención de que yo me siento soberano y este territorio es mío, incluida la mujer que está pasando ¿no? Yo siento el derecho de decirle lo que le digo porque finalmente la idea es que hay una pertenencia ¿no? O de repente también puede ser, digamos, un halago inocente ¿no? También puede darse el caso que es un hombre que de repente se queda turbado con la belleza de una mujer y simplemente es un comentario como ¡guau! ¡qué linda! Entonces, ahí por ejemplo, yo por lo menos no desprendo que haya una intención malsana o agresiva ¿no? Ahí, por eso, no sé, también hay que ver un poco la intención. Y creo que esta ambigüedad también se expresa en términos legales ¿no? Porque no sé, en verdad, ignoro la tipificación exacta, pero me parece que hay algunos elementos que sí demuestran que hay una situación de violencia cuando hay elementos concretos ¿no? Un tocamiento, un roce ¿no? Sin embargo, esto de las palabras son ambiguas y se dan en escenarios en donde es difícil constatar el hecho ¿no? O sea, se dan en la calle, en una situación que no es muy fácil, digamos, de demostrar que ha existido la agresión ¿no? Entonces, así como hay una ambigüedad en la interpretación, esto se va a trasladar sin duda a territorios legales, formales ¿no? ¿Y ya se está trabajando? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algo, digamos, que se esté trabajando para llevar al Congreso de repente, para poder tipificar efectivamente este tipo de acoso callejero? Por ejemplo, en el caso de la agrupación que yo dirijo nosotros, en realidad, el tema legal tratamos de evitarlo justamente por este tema ¿no? Sentimos que el tema debe ser más educativo, comunicacional, porque lo legal se basa en la prueba y como tú mencionabas hace un rato, en este tipo de casos, la prueba es bien difícil de conseguir porque es un encuentro de desconocidos, ambos se van. Los testigos también son transeúntes. Entonces, por ese lado, preferimos no centrarnos en eso, además que este es un país muy infractor. Hay un montón de normas y nunca se cumple ninguna. Entonces, poner una más que no sea cumplida, no quisiéramos aportar en más normas que no se cumplieran ¿no? Y sí, más bien pensamos en lo comunicativo, en que la gente responda. A nivel educacional ¿no? O sea, proponer desde la corrección, desde la educación, más que la sanción. Sí, sí, en realidad sí. Y esto, ¿no? Hacer que las mujeres contesten, que respondan cuando están seguras, cuando les molesta, porque como tú dices, puede que a un nano le moleste mucho, pero hay mucha gente en la que sí le molesta, pero no dice nada. Y no dice nada por varios motivos. Uno es por miedo, porque lo que cree es que le va a decir el tipo algo peor y es posible que a veces suceda ¿no? Y otra porque piensa que a veces ignorando el problema se va a desaparecer solito. Dicen, bueno, yo voy a ignorarlo y ya se cansará y se aburrirá, pero en realidad no se cansa ni se aburre, sigue pasando y sigue pasando. Bueno, el pensamiento también puede ser caer en el ridículo, ¿no? Porque, digamos, si esto es una situación que debe ser vista y tomada como algo normal, ¿no? De repente la mujer que quiere decir algo puede sentir que va a caer en el ridículo de ser la una, digamos, una en mil, que protesta y que levanta la voz frente a esto. Y hay un estereotipo cultural también un poco perverso de la mujer frágil, ¿no? La mujer vulnerable. Entonces la mujer que defiende sus derechos adquiere un tono un poco, digamos, no sé cómo decirlo, machona, puede ser tipificada como machona. Y eso hace pues que la mujer muchas veces lo afronte en silencio. Y hay situaciones más complejas todavía, porque una cosa es recibir un grito, que puede ser una grosería, y otra cuando hay un seguimiento. Por ejemplo, esta escena típica de las calles peruanas del taxi o el carro particular, que ve a una chica y la empieza a seguir cuando van en la misma dirección. Y la chica camina mirando de frente, tratando de encontrar una esquina, un lugar donde guarecerse, ¿no? Y eso está muy relacionado también a un error de interpretación de nosotros los hombres, ¿no? Porque muchas veces, a veces se malinterpretan los... Algunos gestos neutrales de las mujeres son interpretados como le ha gustado, entonces debo continuar. Y eso sucede en varios escenarios, ¿no? Sucede en la oficina, sucede en el trabajo, en la escuela. Esta idea de que la mujer le sonríe a un hombre y el hombre suele generar sobre expectativas de esa sonrisa. No lo toma como un gesto amistoso. Muchas veces lo afronta como una expectativa sexual. Y hay estudios que han evaluado esta situación en diferentes lugares. Yo digo, ¿y por qué los hombres no hacen nada? O sea, si es que una mujer está pasando, por ejemplo, y hay un taxista que le está siguiendo, o de repente pues hay un grupo de hombres que están diciéndole cosas, ¿por qué un hombre no puede pronunciarse también, no? Recordar que tiene una hermana, que tiene una mamá, que tiene una hija, y decir, ¡ay, un momentito, por favor! ¿No? No sé, se me ocurre esto de repente como una alternativa a poder convivir sin este tipo de violencia. Vámonos a un corte rápidamente y al regresar vamos a venir con este tema. A conviviendo sin violencia. Volvemos.